En este vídeo les voy a mostrar cómo nosotros podemos enviar y retirar saldo a los clientes que nosotros hayamos creado anteriormente. Nos vamos a ir a la aplicación, vamos a ir a las opciones y vamos a seleccionar traspaso de saldo. En este punto nos va a mostrar todos los clientes que nosotros tengamos creados, en este caso mi nombre, David Ulises, y le vamos a dar en la opción de abonar. En este caso vamos a transferirle mil pesos, le damos en aplicar y aquí pueden ver que nosotros le estamos enviando mil pesos, pero la aplicación en automático está calculando la comisión que nosotros le dejamos, que es del 5%, entonces en total le están llegando mil cincuenta. Como nuestra comisión es del 6%, nosotros estamos ganando la diferencia que sería el 1% correspondiente a 10 pesos. En este momento vamos a proceder a retirar el saldo de este cliente, vamos a poner mil pesos de nuevo, le damos en aplicar y como pueden ver lo mismo, nosotros retiramos mil pesos y la aplicación calcula de manera automática la comisión retirando un total de mil cincuenta pesos. Ahora vamos a hacer este mismo procedimiento, pero ahora en la página web. Nos vamos a las opciones, vamos a la opción de traspaso de saldo y aquí seleccionamos nuestro cliente, le damos en abonar, ponemos mil pesos, le damos en transferir y lo mismo, le damos continuar, seleccionamos nuevamente el cliente, en este caso vamos a retirar el saldo, retiramos mil pesos, le damos transferir y listo. Ya enviamos y retiramos dinero de nuestro cliente. Aquí debajo podrás ver los clientes que tú vayas teniendo y también el saldo que tengan en el momento. Aquí pueden ver que en otras columnas te muestra el saldo que ha recibido el día de hoy, la venta que ha tenido, el saldo que le ha enviado si es que tiene otros clientes esa persona, el residual por servicios y el saldo que tiene actualmente. Eso sería todo por este video, espero haya quedado bien explicado.